El comandante de la 11 Zona Militar, Alberto Martínez, encabezó, acompañado del gobernador del estado Miguel Alonso, la Marcha de la Lealtad, desfile militar que se efectuó en las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas, en donde se recordó el trayecto que realizó Francisco I. Madero en 1913. Conocer nuestra historia es tarea que nos obliga, porque en el Gran Compendio Nacional encontramos hechos que han dado trascendencia a la patria y ahí están inscritos los ideales y aspiraciones de aquellos mexicanos que dejaron huella para que hoy podamos tener rumbo y guía. La Marcha de la Lealtad fue el recorrido realizado el día 9 de febrero de 1913 por el Presidente de México, don Francisco I. Madero, que partió del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, escoltado por 300 cadetes del Colegio Militar, durante el inicio del golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. La Marcha que recorrió Paseo de la Reforma fue en su momento símbolo de lealtad y compromiso por parte del Colegio Militar hacia don Francisco I. Madero. En este trayecto, que ha pasado a la historia como la Marcha de la Lealtad, se destacó la disciplina y patriotismo de jóvenes del heroico Colegio Militar. Plantel que desde su fundación se integró con la juventud mexicana de la época, colmada de valores, aspiraciones, anhelos e ideales como los que hoy enmarcan este acto. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.